Como Wilber, es la persona quien se conoció por ser privado de su libertad ante el delito de hurto, logrando la ubicación y la captura de este sujeto de 30 años de edad. Asimismo, se logra la recuperación de un equipo móvil celular. Es de recalcar que el capturado presenta anotaciones por delitos de hurto. En el sector de Campo 14, perteneciente al corregimiento del CERTRO, gracias a una oportuna información de la red de participación cívica, se logra la captura de una persona y la recuperación de un celular de alta gama, elementos estos que habían sido hurtados mediante la modalidad de raponazo a una señora en este sector rural. Inmediatamente se activa un plan candado con la descripción suministrada, las prendas de vestir de esta persona y se logra la captura en flagrancia de este sujeto. Recordamos a toda la comunidad las líneas de emergencia 1, 2, 3, los números únicos de los cuadrantes con el fin de poder recepcionar en una forma oportuna las diferentes informaciones para ser atendidas. Asimismo, evitar tomar acciones por su propia mano, evitar justicia por propia mano y de esta manera también evitar presuntas acciones penales en contra de los afectados. La Policía Nacional garantiza la seguridad en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Por el delito de hurto, este sujeto fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es importante la adquisición de los equipos celulares en sitios conocidos, empresas autorizadas, con el fin de evitar posibles infracciones a la ley penal. La Policía Nacional viene desarrollando verificaciones a los e-mail y usted, ciudadano, se puede ver inmerso en una captura por el delito de receptación. Recordemos que son sitios autorizados para poder evitar este tipo de inconvenientes. Este hecho de intolerancia se conoce mediante la modalidad de raponazo a una mujer en el sector de la vereda Campo 14 de este corregimiento del centro.